En 2022, más del 63% de las operaciones utilizaban la vía electrónica como matriz de pago. Sin embargo, desde abril de este año es la población quien mayoritariamente acumulaba su efectivo, una distorsión que pretende corregir la bancarización. Acercar a los servicios financieros a los cubanos es parte de este proceso paulatino al que Bandex Cienfuegos ha aportado facilidades para el acceso a un sector en desventaja tecnológica y etaria. Jubilados y pensionados. Estamos alrededor de 11.000 clientes beneficiados con el uso del pago por tarjeta magnética. Solo el 0.40% de la población de jubiladas que cobre en el Banco de Crédito de Comercio de Cienfuegos lo hace todavía por la nómina electrónica. Los días que empiece el cobro, nosotros tenemos prioridad a las tres primeras horas. Quiere decir desde que abre el banco hasta las 11 de la mañana tenemos prioridad. Yo a mi hija le he autorizado a que venga el banco. Pues ya hasta ahora no ha presentado ningún problema. Iniciativas como la de esta jubilada de Bandex contribuyen a integrar al proceso a personas de la tercera edad. Como agente de telecomunicaciones uso mucho el transfer móvil. Ahora por la bolsa Mi Transfer, que hacemos todas las operaciones por ahí. También ayuda a otras personas. Le he dado esa posibilidad a otros vecinos. También muchas personas acuden a mí como saben que yo, vaya, soy un poco diestra en esto. Para que yo les explique, instálame el transfer móvil y cómo hago. Y yo muy dispuesta siempre porque es que esto de la tecnología me encanta. Ante la imposibilidad económica de instalar nuevos cajeros, en los seis existentes se agiliza el reaprovisionamiento. Ahora en el periodo vacacional se cargan los cajeros dos veces al día. Además se cargan fines de semana, se ha creado la logística y se están cargando incluso los domingos para poder garantizar el servicio a la población. ¿Han tenido ustedes garantías de efectivo para eso? Sí, como no. A partir de la obligatoriedad también de los depósitos de los actores económicos, se ha podido garantizar el efectivo para abastecer los cajeros automáticos. ¿Para usted significa más trabajo? Sí, pero bueno, es diario, cotidiano, todos los días hay que hacerlo y al final esto es una medida de seguridad mejor. Así la gente tiene más facilidad de poder hacer movimientos más rápido y es menos engorroso. En una provincia donde Bandet ha emitido 280.000 tarjetas, la accesibilidad a otras alternativas de extracción se incentiva. Los correos también tienen puntos, las oficinas de ventas de gas tienen terminales de puntos de ventas para pagar. Las bodegas, en el caso de no solo, ya para hablar de otro punto, está en la banca móvil, en zona o en las plataformas, en zona o transfer móvil. Hoy en la provincia tenemos más de 900 establecimientos que tienen este servicio activado. Estamos hablando de comercio, casas de alojamiento, cuando hablamos de comercio nos referimos a las bodegas, casas de alojamiento, restaurantes, farmacias. La banca telefónica es otra vía para un proceso gradual al que a pesar de la escasez de condiciones tecnológicas en el comercio digital, se han sumado servicios y usuarios, creciendo las operaciones de Bandet por vía electrónica un 7% en lo que va de año. El pago, la electricidad, el pago, el agua, transferencias, todas las... ¿Recarga el celular? Recarga el celular. ¿Qué le parece a usted esas vías electrónicas de pago? Están muy buenas. Nos ahorra tiempo, nos ahorra cola. Para nosotros, es una comodidad para muchas cosas. Honestamente se lo digo. Un proceso gradual que aporta modernidad y transparencia a las operaciones y permite que el dinero que está fuera de los bancos regrese a ellos, en beneficio del funcionamiento de la economía y al bolsillo de los cubanos. Ismari Barcia, Notisur.